Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar y analizar este maravilloso libro llamado Can't Hear Me. En español, No me puedes lastimar, del autor David Goggins. El libro fue publicado en el año 2018. Una cita que me llamó la atención dice No me detengo cuando estoy cansado, me detengo cuando termino. Inmediatamente me hace recordar las ocasiones que con un impulso de motivación deseo tener algún resultado en específico y comienzo a trabajar en ello. Pero no pasa mucho tiempo y apenas hay distracción o mi mente se cansa. Abandono la actividad y comienzo a proclastinar. Y todo esto alarga el proceso y puede que esa meta o se cumpla muy tarde o nunca se cumpla. Así que yo te pregunto a ti ¿Estás haciendo lo que se necesita para llegar a donde quieres estar? Este libro relata la vida de David Goggins Y cómo fue capaz de dominar completamente su mente Nos cuenta su fórmula y cómo nosotros también podemos cumplir todas nuestras metas y objetivos Solo si en serio lo queremos Él dice Si eliges hacer algo, ataca Y además de estas frases tiene muchas más Y son muy motivadoras Lo mejor de todo es que Goggins no solo lo dice Sino que lo demostró Él demuestra que lo imposible se hace posible Goggins nació el 17 de febrero de 1975 en Buffalo, Nueva York de Estados Unidos Él tuvo una infancia muy complicada El papá era alcohólico y violento Sobre todo cuando tomaba alcohol La familia de David Goggins parecía perfecta Tenían una casa bonita Un padre con un exitoso negocio familiar de boliche Una madre agradable y dos hijos sanos Pero ese aspecto de familia perfecta estaba muy lejos de ser verdad Goggins nos cuenta en el libro que en la noche comenzaba el verdadero terror El padre los obligaba a su madre, su hermano y a él a trabajar en la noche en el negocio Y además no les daba ninguna retribución monetaria Y para rematar, no podía haber ningún error, ningún pero o ningún problema Porque este hombre los golpeaba Y ni siquiera la madre se salvaba de la agresividad del padre Y te preguntarás ¿Por qué la madre seguía junto a él con tanto maltrato? Y la respuesta es que la madre estaba con el padre por dinero Y por entre comillas comodidades físicas Ella dependía totalmente de él Y a pesar que trabajaba muy duro en el negocio Nunca recibió un solo peso Como es de esperarse Goggins no tenía la concentración para el estudio Ya que trabajaba en la noche y no descansaba Más adelante en su vida Todo esto le trajo problemas en su aprendizaje De igual modo, para él Ninguno de estos factores fue un impedimento La rutina de esa familia era un cansancio para Goggins Hasta que un día, el padre golpeó tan fuerte a la madre Que hasta sangraba Goggins no resistió y se lanzó sobre él a defenderla Ella logró oprimir el botón de la alarma de emergencia Y así llamó a la policía Pero lamentablemente cuando la policía llegó Notaron a la mujer golpeada Y no hicieron nada al respecto Podemos concluir que en estos tiempos Los derechos de la mujer no eran tan importantes como lo son hoy en día Con todos estos sucesos Un día, la madre no aguantó más Y escapó con sus dos hijos a otra ciudad Pero allí, la vida no fue fácil Pues soportaron episodios de pobreza demasiado fuertes En el libro cuentan todas las necesidades que pasaron Y es así como llegamos a la conclusión de que Goggins sufrió bastante en su niñez Después de un tiempo, su madre conoció a un hombre Quien les brindó seguridad y confianza David Goggins empezó a asistir a un buen colegio Pero allí notaron que no sabía leer Y se le complicaba el aprendizaje Y hasta fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con imperactividad Es fácil deducir que esto lo provocó sus vivencias duras y difíciles Y también el no poder descansar y dormir bien en la noche Y como si fuera poco, luchaba contra el bullying de sus compañeros Al ser tratado como un alumno especial Sumado a que era el único alumno de color Estas vivencias hicieron que su tiempo en la escuela fueran una pesadilla Donde trataba de mantener su estado académico y su estado emocional Entonces entendió el mensaje que la vida le estaba mandando A pesar de su corta edad, sabía que había nacido para fracasar Tanto sufrimiento estaban creando efectos traumáticos en él Aún así, más adelante, él diría Muy poca gente sabe cómo se siente estar en el fondo Pero yo lo sé Es como arena movediza Comparo Te atrapa Te succiona hacia las profundidades No te suelta Cuando la vida es así, resulta fácil dejarse llevar Y seguir eligiendo el mismo confort que te está matando una y otra vez Es algo natural Es la manera en que funciona la mente humana A veces no nos damos cuenta que apegarnos a una zona de confort El confort está impidiendo expandirnos Sentir nuestro crecimiento Sentirnos realizados Sentirnos capaces y fuertes Así que cuando sientas que no eres feliz Que te deprimes fácilmente Que a tu vida le falta algo Necesitas salir de ese confort Él decía La negación es la zona de máxima comodidad Para David Coggins Pueden presentar una oportunidad para crecer Si bien puedes tomarte un tiempo para cuidarte a ti mismo No dejes que el sufrimiento te convierta en una víctima perpetua Puedes usarlo para fortalecer tu alma Que es exactamente lo que hizo Coggins Después de un tiempo David Coggins tenía un gran sueño Unirse a los para rescate de la fuerza aérea de los Estados Unidos Una noche después de tomar una ducha de agua caliente Cuando David se miró al espejo No le gustó lo que vio Frente a él en el reflejo del espejo Veía a una persona mediocre Con hábitos negativos Sin propósitos ni futuro Sintió tanta repulsión Que quiso golpear a la persona que estaba viendo Sabiendo que nadie iba a venir al rescatarlo Se dio cuenta de que para cumplir su sueño Debía ponerse serio y hacer un gran cambio En ese momento la disciplina comenzó Se paraba frente al espejo Y se hablaba a sí mismo sin endulzar las cosas Se gritaba y empezaba a tener una conversación fuerte Sobre la clase de persona que tenía que ser para alcanzar sus metas Se veía como realmente era Identificó lo que necesitaba cambiar para lograr sus sueños Y comenzó a trabajar en su objetivo Y empezó a colocar en su espejo una lista con todas sus metas Para que todos los días al pararse tuviera recordatorios para seguir siendo responsable de sus resultados Con este ejercicio aprendió que si no vivía acorde a sus altas expectativas Tendría que sufrir la consecuencia al mirarse a sí mismo A través del espejo de la responsabilidad Y es así como nos enseña la regla de el espejo de rendición de cuentas Cuando solía hablarse a sí mismo frente al espejo Para combatir los pensamientos que lo mantenían atado a su zona de confort Si te miras al espejo y ves a una persona gorda No digas que tienes que perder un par de kilos Escribió Di la verdad Estás condenadamente gordo No pasa nada Di que estás gordo si estás gordo El espejo sucio que ves todos los días Te va a decir la verdad siempre Así que porque sigues mintiéndote a ti mismo Para poder sentirte mejor durante unos minutos y seguir igual Si estás gordo tienes que cambiar el hecho de que estás gordo Porque es muy poco sano Lo sé porque a mí me ha pasado Dijo Él comenzó a trabajar en lo que quería Y usaba la incomodidad como fortaleza Él lo llama crear callos mentales Como cuando vas al gimnasio y te salen callos Esto significa que te estás volviendo más fuerte Así mismo pero con la mente Él se incomodaba todo el tiempo Y dice que debemos buscar la incomodidad Pues nos da fortaleza Dice que la mayoría de la gente trata de huir de la incomodidad Pero así te estás volviendo más débil Hay que buscar la incomodidad para volverse más fuerte Buscar siempre la incomodidad Ya comenzaba a dominar su mente Y fue como David Goggins fue admitido en la fuerza aérea a los 19 años Y pesaba unos 79 kilos Ahí fue obligado a hacer trabajos que nadie quería realizar Como limpiar todas las letrinas del cuartel Sin embargo decidió ser el mejor limpiador de letrinas Y continuar su camino a convertirse en parárescatista Con el tiempo fue transferido a una unidad distinta Y como un nuevo comienzo se convirtió en el recluta estrella Era rápido, fuerte y en su unidad era el mejor vuelo de todo el campo Se destacó en todo Era el mejor haciendo abdominales, flutter kicks y flexiones Pronto esa excelencia lo llevó a entrenar para el trabajo de sus sueños Para rescate de la fuerza aérea Donde tuvo que enfrentar otro reto Cuando estaba a punto de graduarse Se enfrentó con algo que no le habían dicho antes de iniciar el entrenamiento Confianza en el agua Enfrentó su miedo al agua Para graduarse como parárescatista de la fuerza aérea Debía nadar de forma cronometrada por 500 metros de estilo libre Hasta ese entonces Él no tenía idea de lo que significaba estilo libre Solo sabía que el agua le causaba una gran incomodidad Pero ocurrió un acontecimiento Que le impidió seguir su camino en la fuerza aérea David Goggins fue diagnosticado con un problema en el corazón Su vida posterior a la fuerza aérea no fue nada agradable Dejó de hacer ejercicio Se perdió en una rutina de hábitos tóxicos Que consistían en comer comida chatarra Y estar todo el día acostado en el sofá Esto ocasionó que subiera una gran cantidad de peso Se sintiera mediocre y sin propósito Él dice Tú defines tus limitaciones físicas y mentales Entonces cuenta que un día Mientras llegaba de trabajar como fumigador Se sentó en su sofá Prendió la televisión Y vio un anuncio de un entrenamiento De los navi seals Cuanto más miraba este anuncio Más quería estar ahí Esto lo llevó a contactar reclutadores Pero se dio cuenta de que existían algunos obstáculos en su camino El primero era que el peso máximo para su altura Era de 86 kilos Así que si quería entrar a los seals Tenía menos de tres meses para perder 48 kilos Aunque esto sonaba como una meta imposible de conseguir Él lo vio realista Para llegar a integrar este grupo de excelencia seal Es necesario, entre otras cosas Pasar por un durísimo periodo de entrenamiento Conocido como Hell Week O Semana del Infierno El entrenamiento de los navi seals Es el más intenso de todas las unidades de las fuerzas armadas Es una verdadera prueba de resistencia para el cuerpo y la mente Y un momento decisivo para convertirse en un seal Los instructores dicen que completar el entrenamiento Es 10% físico y 90% mental Para la mayoría El mayor desafío se encuentra en la cuarta semana de entrenamiento Pero esto no fue impedimento para él Aunque muchos le decían que no podía Pero él los miraba directo a los ojos y contestaba ¿Y qué pasaría así? A todo esto Él dice que No dejes que las voces negativas te detengan Siempre hay personas que tratarán de hacerte caer Especialmente cuando haces algo bueno Apégate a tu camino y no dejes que nadie se interponga Vivimos en un mundo de mucha inseguridad Con muchas personas envidiosas Algunas de ellas son tus mejores amigos Tus propios parientes Y el fracaso los aterroriza Nuestra luz refleja todas las murallas que ellos han construido a su alrededor Goggins continúa diciendo Tu luz le permite ver los contornos de sus propias prisiones De sus propias limitaciones autoimpuestas Pero si realmente son las grandes personas que tú siempre pensaste que eran Sus celos evolucionarán y muy pronto su imaginación podrá saltar esa cerca Y entonces será tu turno de cambiar y mejorar Quitar el no puedo y en cambio preguntarse con curiosidad ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si vas más allá de tu zona de confort cuando sientes que ya no puedes más? ¿Qué pasaría si reemplazaras todas las razones que hacen que algo sea imposible por razones para lograrlo? Las conversaciones más importantes que tendrás en la vida las tendrás contigo mismo Te despiertas con ellas Te ámbulas con ellas Te acuestas con ellas Y finalmente actúas según ellas Sean buenas o malas Resumió Todos somos las personas que más nos odia y que más duda de nosotros mismos No puedes evitar que la duda brote en tu cerebro Pero puedes neutralizarla Y todas esas personas externas diciendo que es imposible Entonces Tú los miras a los ojos y les preguntas ¿Qué pasaría si? Así que ninguna voz negativa detenía a Goggins Y es así como establece un riguroso régimen de ejercicios Y para sorpresa en tres meses logra estar en forma Entonces David cuando estaba en la semana infernal en los Navy Seals Y corriendo ultramaratones Goggins sufrió dolores físicos insoportables Así que él apagó la parte de su cerebro Que le decía que se detuviera Y siguió adelante hasta alcanzar sus metas El dolor abre una puerta secreta en la mente Una que conduce tanto al máximo rendimiento Como a un bello silencio Escribió Goggins no habla solo del dolor físico Sino que también está hablando del dolor emocional y mental Que también puede conquistarse con mucho trabajo En la vida todo es un juego mental Cuando nos vemos arrastrados por los dramas de la vida Grandes y pequeños Olvidamos que no importa cuán terrible llegue a ser el dolor No importa cuán insoportable sea la tortura Todas las cosas malas finalmente terminan David Goggins nos cuenta infinidad de anécdotas que vivió Cuando intentaba y lograba sus propósitos y sus metas Toda esta tenacidad llevó que actualmente David Goggins Sea un SEAL retirado de la marina de los Estados Unidos También es ex miembro del partido de control aéreo táctico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Que prestó sus servicios en la guerra de Iraq Goggins completó más de 60 ultramaratones, triatlones y ultratriatlones Ha establecido nuevos récords en el campo Colocándose regularmente entre los 5 primeros lugares Posee el récord mundial fitness de dominadas Completando 4.030 en 17 horas Con frecuencia es invitado a universidades de todo el mundo Para compartir su historia con estudiantes, equipos deportivos Y con exitosas empresas dentro de la categoría de Fortune 500 La historia de David Goggins es un gran ejemplo de que la vida puede ser muy dura y cruel Y que todas las probabilidades pueden estar en tu contra Pero con un cambio de mentalidad, una buena implementación de hábitos, disciplina, determinación y trabajo duro Puede sobrepasar cualquier dificultad Muchas personas se quejan de que la vida les da una mala jugada Que no pueden salir adelante porque así nacieron y no hay nada que se pueda hacer Se quejan de las personas exitosas y ponen excusa que ellos sí pudieron porque todo se les sirvió en bandeja de oro Pero David Goggins demuestra lo contrario No debes de aceptar lo menos No debes aceptar tu situación Y sobre todo debes cambiar esa mentalidad mediocre y tu falta de disciplina Que te limitan a crecer Pero eso sí, si quieres lograr grandes cosas tendrás que trabajar muy duro Y tener el valor y coraje para salir de tu zona de confort Porque no importa que tan hundido te encuentres hoy en día Dentro de ti está la capacidad de vencer cualquier obstáculo Si David Goggins pudo siendo una persona que su vida proyectaba un futuro incierto y sin éxito Y aún así logró convertirse en ese prototipo de super hombre ¿Por qué tú no podrías? Te voy a compartir seis métodos y reglas de Goggins Que te van a inspirar un montón Uno, el método del tarro de la galleta Él dice que supongamos que tienes un tarro de galletas y por cada victoria consigues una galleta Cuando falles sacas una de las galletas Y recuerda cómo lograste esa victoria Cómo pensabas en ese momento Qué aprendiste, métodos, etc. Y así lograba obtener otra victoria Y a medida que ganas victorias y cumples con tus objetivos consigues más galletas Este método Goggins lo utilizó en una carrera Y así logró cumplir la meta Dos, la regla del 40% Cuando tu mente te dice que ya no puedes más Quiere decir que solo has tenido el 40% de tu rendimiento Te falta el 60% No solo física sino mentalmente Algo en nuestra mente trata de protegernos del sufrimiento Pero desafortunadamente funciona en nuestra contra cada vez que vamos logrando algo El gobernador, como lo llama él Nos da excusas y motivos para no hacerlo Es ahí cuando apenas hemos dado el 40% Así que no podemos parar porque aún nos queda el 60% de nuestra capacidad Tres, olvídate de las soluciones rápidas Tendrás que volverte adicto al trabajo duro y la obsesión para conseguir los objetivos sin descanso Nuestra cultura busca las soluciones rápidas El truco de la vida, la eficiencia Todos están buscando ese algoritmo de acción simple que genera el máximo beneficio con la mínima cantidad de esfuerzo No es sorprenderte que por la televisión publiciten tantas píldoras para adelgazar En vez de comer correctamente, dormir bien y hacer ejercicio La gente solo desea tomar una píldora y ver que desaparecen los kilos de su cuerpo En vez de esforzarse día tras día para ganar una audiencia La gente espera de alguna manera volverse viral y cambiar instantáneamente sus vidas de la noche a la mañana Incluso si algo te llega fácilmente, eso puede terminar teniendo un impacto negativo en tu vida Piensa en todos aquellos que se ganaron la lotería y cuyas vidas terminaron arruinadas una vez que se volvieron ricos La vida no tiene que ser fácil, no hay atajos para el éxito Se supone que debemos trabajar duro para lograr nuestros objetivos Entonces el éxito será mucho más dulce 4. Nadie te va a ayudar Si queremos algo, hay que ir tras ello No esperar a que otros nos den la oportunidad y esperar a que alguien más nos ayude Si esperamos por la ayuda de los demás, pues así nos quedaremos esperando y no habremos hecho nada 5. El progreso es una de las formas más motivadoras que existe Todos necesitamos pequeños logros para sentirnos mejor Para tener éxito debemos empezar con pequeñas victorias Crear hitos en el camino para continuar en marcha Todos necesitamos chispas, pequeños logros en nuestra vida para alimentar los logros mayores Escribe Goggins Piensa en los logros pequeños como si se tratara de encender una fogata Para hacerlo no comienzas encendiendo un gran leño Recoges un poco de hierba seca, una pila de heno Enciendes eso y luego agregas palos pequeños y palos más grandes Hasta de alimentar el fuego con un gran tronco Porque las chispas pequeñas que inician pequeños incendios Son las que eventualmente generan suficiente calor para quemar todo el bosque 6. Tomar almas Se trata de elegir cualquier situación que demande algo de ti Puede ser en el entrenamiento, en el trabajo o en la casa Lo que sea que alguien te exija Y hacerlo aún más Si el entrenamiento estuvo duro, quédate al final haciendo 10 cunclillas más Si el jefe te pidió un reporte general, hazlo detallado con información realmente valiosa Si tu pareja y tú acordaron que iban a grabar los platos, entonces guárdalos también De esta manera vas a entrenar tu mente para obedecer los límites que tú te pongas y no los que los demás exijan Hacer más de lo que te piden Estas son tan solo 6 lecciones de varias que Goggins nos enseña Y las estrategias para aplicar esos conceptos y otros más que aparecen en el libro están organizadas como ejercicios en el libro Y hay 10 desafíos, uno detrás de cada capítulo El primero por ejemplo consiste en escribir un diario a los efectos de identificar el estado de cosas y las dificultades reales Mi mala suerte comenzó temprano y se quedó un buen rato, pero la vida nos desafía a todos en algún momento ¿Cuál fue tu mala suerte? ¿A qué clase de obstáculo te enfrentas? ¿Te pegan? ¿Ausan de ti? ¿Te hacen bullying? ¿Te sientes inseguro? ¿Acaso tu factor limitante es que creciste con tanto apoyo y tanto confort que nunca te esforzaste a ir más allá? Pregunto ¿Cuáles son los actuales factores que limitan tu crecimiento y tu éxito? ¿Alguien te obstaculiza en el trabajo o en los estudios? ¿Te subestiman y te pasan por alto en casa? ¿Oportunidades? ¿Qué dificultades enfrentas en el presente? ¿Eres un obstáculo en tu propio camino? Todas estas preguntas y más están en el libro para empezar a identificar ¿Qué es lo que nos limita? Bueno, para terminar te voy a leer el último párrafo del libro Cualesquiera fracasos o logros que se acumulen en los años por venir Y habrá bastantes de ambos estoy seguro No tengo dudas de que continuaré dando mi máximo y fijándome metas que parecen imposibles para la mayoría Y cuando esos cabrones digan que es imposible Los miraré fijamente a los ojos y les responderé con una simple pregunta ¿Qué tal, sí? Muchas gracias por escuchar hasta aquí Si te gustó el video dale like Y si eres nuevo por aquí No olvides suscribirte a mi canal Y hágame saber si quieren más análisis y resúmenes de libros Escríbanlo en los comentarios Les deseo mucho éxito en sus vidas Chao